Ya tiene usted ahí a algunos morelenses ganadores de metal, tenemos a este joven Patricio Font, que por cierto, este chamaco tiene 16 años de edad apenas, y él vive aquí en la región sur, en el lago de Tequesquitengo, ahí es donde reside este joven Patricio el Pato Font, y ahí pues entrena lo mismo que en el Club Aquasquí de Sosocor.